Mira, 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 mira qué pelota, mira. ¡Ostras! Pues otro vídeo más de detección metálica, ya veis que hoy estoy en casa y eso es porque os traigo uno de estos vídeos raros. Los que sigáis el canal con asiduidad sabéis que tengo una serie de vídeos en que me dedico a sacar oro de objetos cotidianos. He sacado oro de licores, de cremas para la cara, de componentes electrónicos. La cosa es que el otro día estaba de excursión buscando localizaciones para grabar junto con un amigo. Y vimos con un edificio que resultó ser un antiguo hospital abandonado. El sitio estaba súper destrozado y saqueado, pero al entrar en la zona de rayos X, entre montones de papeles con documentación médica, nos empezamos a encontrar mogollón de radiografías de todo tipo, brazos, de piernas, de torsos. Por mi padre sabía que había gente que se dedicaba a reciclar este tipo de material médico para extraerle la plata. Y pensé que sería algo interesante para mostraros aquí en el canal. Así que decidí ponerme a recolectar todas las radiografías que pude y me las he traído hasta aquí, hasta casa. Ya imagino que habrá mucha gente que no esté de acuerdo con que me las haya llevado. Y bueno, los que sigáis el canal ya sabéis que a mí ni se me ocurre coger cosas de un lugar abandonado. Entre otras cosas porque por muy abandonado que esté es muy posible que aún tenga dueño. Pero es que estas radiografías son altamente contaminantes. Si se mojan, desprenden la emulsión que llevan y con ella gran cantidad de metales pesados y productos químicos que acaban en la tierra o en caudales de agua. Y esto es precisamente lo que le estaba pasando a estas radiografías. Si os dais cuenta, muchas de ellas ya han perdido parte de la emulsión, seguramente por las goteras y la humedad del ambiente. Así que decidí que lo mejor era llevárselas de ahí y tratar de reciclarlas. He estado investigando cómo sacar la plata de estas cosas y creo que con lo que tengo en casa puedo hacerlo. La plata de las radiografías está en la parte negra de las mismas. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos un brazo, creo que es. Pues la parte esta que están los huesos dibujados, eso apenas lleva plata. Pero toda la parte oscura sí. Tengo aquí placas de todos los tamaños. Esta parece que es de una mano. Esto no sé si era un tórax o no sé qué es. Lo primero que tengo que hacer es limpiarlas porque ya veis que están asquerosas de estar ahí abandonadas. Así que voy a hacer eso y luego os voy explicando los siguientes pasos. ¡Gracias! 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 Pues por fin he terminado de limpiar esto más o menos. A ver, no las he dejado perfectas porque tenía miedo de al frotar quitar la capa de plata que llevan. He quitado la mayoría de la mierda. Fijaros cómo ha terminado el agua. O sea, totalmente asqueroso. Y esto de aquí, que es donde he ido cepillando los residuos sólidos, está bastante bajonero también. Hay cosas ahí que me recuerdan a la mierda de rata, la verdad. No sé si será mierda de rata o no. Pero bueno, mamá, si estás viendo este vídeo, te juro que luego te voy a dejar toda la cocina tal como la encontré. La mayoría de radiografías son de pulmones. Dados cuenta de esta, por ejemplo. Y bueno, hay alguna de los huesos. Esta creo que ya os la enseñé antes. Pero casi todas son de pulmones. Imagino que los que seáis de estudias ya sabréis más o menos por qué. Ahora lo que tengo que hacer es recortarlas porque estas radiografías, por ejemplo, están tan grandes y no me va a costar muchísimo manejarlas. Así que voy a coger unas tijeras y a ponerme a recortar. Bueno, pues aún me queda faena aquí. Ya veis que las radiografías no son más que una lámina de plástico fina. La cual está impregnada de cristales de plata, que es lo que busco separar en este experimento. Estos cristales se ponen negros al oxidadarse mediante rayos X, que son una forma de radiación electromagnética al igual que la luz visible. Cuando nos hacen una radiografía, los rayos X pasan a través de nuestro cuerpo. Las estructuras densas, como los huesos, bloquean la mayoría de los rayos X. Por eso sobre la película se verán en blanco. En cambio el aire dejarán pasar los rayos que oxidarán los cristales de plata o que haga efecto. Por eso se verán negros y los músculos, grasa y tendones y todos esos tejidos más blandos se verán de color gris. Todo esto después de un proceso de revelado y fijado, claro. Este es un proceso muy similar al que se utilizaba antaño en la fotografía analógica para obtener los negativos. Y es que podemos decir que sin la plata y sus propiedades fotosensibles no existiría la fotografía, no al menos como la conocemos hoy en día. Al contrario de lo que mucha gente piensa, e igual que sucede con el oro, la plata no solo sirve para fabricar joyas. Tiene un montón de usos en objetos que utilizamos en nuestro día a día. Por ejemplo, ¿sabéis que los espejos también están compuestos en parte de plata? Y también se utiliza para fabricar ordenadores, pilas. Un 70% de la producción mundial de plata se destina para uso industrial. Y el reciclaje de esta plata es muy necesario y rentable. Existen empresas especializadas en recuperar la plata de radiografías, como estoy tratando yo de hacer en este vídeo. La verdad es que tengo ganas de ver la cantidad de plata que soy yo capaz de recuperar de estas cosas, tío. Vamos a darle caña y seguimos con los siguientes pasos. Pues ya tengo todo esto aquí picado. Lo he dejado así cortado en tiras porque me va a ser mucho más fácil de manejar para lo que tenemos que hacer ahora, ya veréis. Lo que quiero hacer es disolver la plata que se encuentra aquí contenida. Para ello he preparado esta mezcla de ácido nítrico y agua destilada. Ya veis que estoy utilizando mascarilla, guantes de protección y gafas. Y eso es porque este ácido es un ácido muy peligroso. Es muy corrosivo para la piel y es tóxico al respirarlo, así que si queréis repetir este experimento en casa, tener esto en cuenta, ¿vale? He elegido esta tira de aquí, que si veis tiene mucho negro, eso significa que tiene bastante plata. Vamos a hacer la prueba y meterla en el ácido y a ver si se disuelve. Lo que debería pasar es que se disolviese completamente todo lo negro y quedará el plástico limpio. Vamos a ver qué pasa. Estoy probando aquí con el ácido nítrico, estoy incluso probando con otro ácido nítrico que tiene mi padre por si ese estaba pasado o algo. Y si os dais cuenta, no limpian, tío, no terminan de limpiar. Se supone que al meterla se tenía que disolver todo y quedarse el plástico limpio, pero no es así, tío. Con ninguno de los dos ácidos. Sí que hay un cambio de tonalidad, pero ya os digo, debería de limpiarse totalmente el plástico. Como cuando frota, así, ¿sabes? Creo que voy a probar otra forma de hacerlo, tú, porque esto no está funcionando. Bueno, visto que el tema del ácido nítrico era muy lento, lo que voy a hacer es intentar separar toda la plata de estas radiografías usando lejía. Voy a gastar lejía en este recipiente y vamos a ir limpiando las radiografías. Espero que se limpien solas, si no, tengo este cepillo para frotarlas. Así que nada, vamos a empezar, que se me ha hecho tardísimo, tío, ya es de noche. He tenido que encender la luz de la cocina porque no hay luz fuera ya. Esto sí que funciona más rápido, ¿veis? Ya está casi totalmente transparente. Voy a tardar un rato en procesar todo eso. Pues es un día nuevo. Ayer me pasé hasta las 11 de la noche limpiando radiografías. Es que no sé ni las horas que estuve ahí. Yo creo que había algunas que estaban pasadas o algo de estar tanto tiempo abandonadas porque me costaba muchísimo quitarle la emulsión. Tenía que flotar mogollón. Menos mal que me puse esta ropa vieja que es la que utilizo para andar por casa cuando vengo aquí a casa de mis padres porque ya veis como la he destrozado. Ya me suponía que iba a salpicar bastante. He sacado la lejía de la bandeja esa donde he limpiado las radiografías y la he dejado en estos frascos reposando aquí toda la noche. Y como veis, todo el sólido se ha ido al fondo. Aquí tengo también las láminas de plástico. Esto es PET. Es el mismo plástico que se utiliza para hacer las botellas de agua, por ejemplo, y es reciclable. Así que esto se va al contenedor amarillo. Lo que quiero hacer ahora es separar el sólido de toda esta lejía. Así que vamos otra vez a la cocina y a ver qué se me ocurre. Para separar todo este líquido de ese pose de ahí, que es donde se supone que está la plata, voy a utilizar esto. Voy a ir poco a poco quitándolo con esta geniguilla la lejía y metiéndolo en este bote. Voy a ir mucho más lento que, por ejemplo, si cojo el frasco y lo basculo directamente. Pero es que si hago eso, este polvo es tan fino que estoy seguro que se va a remover y voy a acabar perdiendo plata. Así que voy a hacerlo poco a poco con esto. Voy a tardar un poco más, pero bueno, vamos a ello. Pues ya tengo aquí todo esto preparado. He separado este también. Este es el cubo que he utilizado para aclarar las radiografías después de limpiarlas con la lejía. Ahora lo que quiero hacer es juntar todo este residuo de plata en un solo frasco y aclararlo con esto. Mirad, he traído agua desmineralizada, agua destilada, para quitarle la lejía, todos los restos de lejía y luego poder seguir con los siguientes pasos. Así que vamos a ello. Finalmente he dejado esto reposando toda la noche. Ya veis que el sólido está ahí abajo depositado. Voy a retirar todo el líquido que pueda con la jerguía, como ya he hecho ayer, y luego lo vamos a poner en la hidrocerámica a secar toda la humedad. Y vamos a ver lo que nos queda aquí, ¿vale? Mirad la pinta que tiene. Ya está casi a punto. Llevo como una hora esperando a que seque, ¿eh? Flipáis. Pues todo este barrillo, o bueno, no sé cómo llamarlo, es lo que ha quedado después de procesar las radiografías. Hay bastante cosa aquí, ¿eh? Ojalá sea todo plata. Lo que voy a hacer ahora con esto es llevarlo a mi padre para que lo funda. En un principio había pensado en disolverlo en ácido nítrico, luego precipitarlo en forma metálica y fundirlo. Pero he estado hablando con mi padre, que tiene algo de experiencia en esto del reciclaje de radiografías, y me ha dicho que la cantidad de plata que voy a perder por fundirlo así va a ser ridícula. Así que para evitarme el seguir andando con ácidos, además, esto creo que es una forma más casera, ¿no? Lejía, prácticamente todos los que me estéis viendo vais a tener en casa. Y un soplete es fácil de conseguir. Así, de esta manera, todos los que me estéis viendo podéis probar a hacer este experimento en casa si queréis. Así que nada, vamos a fundir esto y a ver cuánta plata sale de aquí. Toma, esto es lo de las radiografías. ¿Haremos los dos veces? No sé, eso como veas, sí. ¿Es mucho o veas? Sí, vamos a hacerlo dos veces, por si acaso. A ver, vamos a dividirlo a la mitad más o menos. Estamos echando boras para que no vuele al fundido. ¿Y para qué? Para que pueda fundir bien. Parece que es algo metálico, ¿o no? Sí, 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 yo creo que sí. Mira, mira las bolinas. Sí, sí, sí. ¿Tú ves bolinas ahí? Sí, sí, sí. Cuéntame eso, lo de las radiografías, que yo no lo sabía. ¿Tú de ahí cuando trabajabas tú ahí que reciclaran radiografías? Pues sí, pero andaba en toda Asturias, Galicia y Santander... ¿Pero que fue el primer trabajo que tuviste ese? No, no, yo he trabajado en joyer. El dueño del taller usó ser sociedad con unos rapaces que habían estudiado química. Conociólos porque iban a vender toda la plata que sacaban, kilos de plata que sacaban ellos de las fotografías. ¿Fotografías o radiografías? Radiografías y fotografías de todo. Iban por los hospitales, por los laboratorios de fotografía. Cogían hasta el líquido de revelado, traían. Mira, 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 mira qué pelota, mira. ¡Ostras! ¿Qué hice? Lo he hecho un poco listo. ¿Qué es? Esto es nitrato y potás. ¿Ah, sí? Vale. ¿Citamos esto entonces también? Sí, esto. Vamos a callar. Vaya humareda. Hemos tenido que encender el ventilador este. Pensarás que hay todo plata, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, eso lleva plata. Vamos a echarlo al blanquimiento. Un pedazo, anda. Bueno, ácido sulfúrico rebajado con agua esto es, ¿eh? Lo coges con la mano, ¿no? Sí, 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 sí. En el gremio lo llamamos blanquimiento. Es que te lo fundo otra vez y lo echemos en una lingotera más fina. Ah, sí, es que queda ahí un poco, jolín. No hay nada, hombre. No, pero vamos a darle otra fundida y hacemos un lingote. ¿Puedes pillar eso o no? Sí, bueno, a ver, mételo. Bueno. Vamos a volver a fundir la plata porque quedó un poco ahí en el crisol y vamos a aprovechar a meterla en una lingotera más pequeña para que quede un lingote de plata ya en plan guay, ¿no? Mira, mira, qué color más guapo que en la hora. Hostia, qué guapo, ahora sí que está guapo. Plata pura, claro. ¿A ver? No falta ni tocarlo. Ah, sí que es toco, lo veo. Tengo. Tenemos aquí plata pura. ¿Esa que es la que tú compras para hacer joyas? Sí. Ahora vamos a tocarlo en la piedra de toque. Para ver si realmente es plata, ¿no? Exacto. Cogemos plata pura, que sabemos que esto es plata pura. Hacemos aquí una señal y otra señal con lo que fundimos. Tengo aquí para tocar plata, pero yo toco con el de 18. ¿Por? Porque aquí más fuerte y dame, haz buena reacción. ¿Y qué es lo que tiene que pasar ahora? Pues queda blanco, desaparece y mira, ¿ves? Empieza a quedar blanco, blanco, blanco. ¿No lo ves? Ah, sí, sí, mira, se quedó blanco. ¿Ves? Que sal blanco. Mira, vamos a volver a hacer. Sí, primero desaparece. Mira, primero desaparece y empieza a hacer reacción y aparece blanco. Ah, coño, mira. ¿Viste? ¿Y eso significa que es plata pura? Sí, sí, sí. O sea, tiene la última pureza que la plata pura que tienes tú refinada. O sea, es plata de 990 mil. Sí, sí, sí. ¿Y con eso podrías hacer tú algo de joyería o no? Sí, claro. Lo que pasa es que hay que echar un poco de cobre porque si no... Claro, con plata pura no se puede trabajar. Sí, puedes trabajar, pero es que queda muy blanco. Igual que blanco. Vamos a laminar para alargar el lingote y que se vea mejor. Cada vez que damos una vuelta, bajan los cilindros, metemos el lingote por un lado, sal por el otro y ya sal más delgado. Mira qué guapo quedó. Mola, mola. Muchas gracias. Pues esta es toda la plata que hemos conseguido recuperar al final. La verdad es que yo estoy bastante contento. Ha quedado un lingote bastante chulo. 5 gramos de plata pura que vienen directamente de la basura. Pensad que esto se ha convertido de un material médico desechado que era súper contaminante en un metal precioso que perfectamente podríamos usar ahora mismo para hacer un anillo. Creo que hay suficiente plata aquí como para hacer algo con ella. Podemos hacer una cosa. Si veo que el vídeo os mola y llega a los 50.000 likes antes de una semana, intento convencer a mi padre para que coja este pedazo de plata y se haga un anillo o alguna movida que mole con ella. ¿Os parece? Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes. Gracias. 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 Gracias.